Has repetido tantas veces Has humillado tantas otras en mi nombre Que ya no sé quién soy, no sé fingir No sé qué te propones, por qué me tratas así Si lo único que quiero es amarte solo a ti Tú me rechazas, me tienes, me dejas, me mimas Tú me regalas caricias y luego me olvidas Yo con mis sueños, mi aliento y mi forma de ser Busco encontrar en tus labios un poco de miedo Tú me controlas, me buscas, te alejas, me llamas Haces conmigo el amor cuando tienes ganas Yo con mis ansias me olvido y te vuelvo a querer Esta pasión que me mata no la puedo entender He sido el blanco de tus frustraciones No tienes compasión de lo que doy Dices quererme cuando no sientes nada Doler sin ver a quien, qué fácil es Yo sé que es culpa mía no negarte mi calor Solo espero que algún día no se atarde el corazón Tú me rechazas, me tienes, me dejas, me mimas Tú me regalas caricias y luego me olvidas Yo con mis sueños, mi aliento y mi forma de ser Busco encontrar en tus labios un poco de miedo Tú me controlas, me buscas, te alejas, me llamas Haces conmigo el amor cuando tienes ganas Yo con mis ansias me olvido y te vuelvo a querer Esta pasión que me matas Esta pasión que me mata no la puedo entender Tú me rechazas, me tienes, me dejas, me mimas Tú me regalas caricias y luego me olvidas Yo con mis sueños, mi aliento y mi forma de ser Busco encontrar en tus labios un poco de miedo Tú me controlas, me buscas, te alejas, me llamas Haces conmigo el amor cuando tienes ganas Yo con mis ansias me olvido y te vuelvo a querer He tomado al amor como pretexto para soñar A la imaginación para elevar mi alma hasta Dios Elementos que me hacen fuerte para hablar con mi soledad Y contarle mis secretos El amor para entregarlo sin limitación a Dios A mi familia, a mis amigos y a todos los que están cerca de mí La imaginación para doblegar mi timidez y liberar mis pensamientos Ven, te invito a soñar conmigo en esta nueva aventura Ponle alas a tu imaginación y desamarra tus ilusiones Mira, yo aún puedo darle gracias a Dios por iluminarme siempre el camino A ti, querido público, por ser el espejo de mi inspiración A mis padres, hermanos y sobrinos por su amor A Diana, por su apoyo moral en los momentos de flaqueza A Diana, por enseñarme a encontrar a la niña que llevo dentro A mis perros, por qué no Por darme tanto amor sin egoísmo Y a Saúl, por guiarme en esto que se llama Vida